Más de 100 actividades ambientaron las calles y las plazas del Centro Urbano de Elegido en la celebración de la Noche en Blanco, que en esta edición ha duplicado el número de ventas y de visitantes. Desde las 7 de la tarde y hasta las 2 de la madrugada del viernes 30 de mayo, el Centro de Elegido ofreció una amplísima variedad de actividades y de propuestas para todos los públicos. Actuaciones musicales, desfile de moda, talleres, bailes, verbena popular, teatro en la calle, degustaciones gratuitas, ofertas y descuentos en todos los comercios y una gran variedad de actividades infantiles conformaron una oferta cultural, comercial y lúdica. Si bien el objetivo común que comparten todas las ciudades que organizan Noches Blancas es potenciar la gratuidad, la vanguardia, la ciudadanía y la sostenibilidad, el hilo conductor en esta segunda edición de la Noche en Blanco ejidense ha sido la primavera, girando todas las actividades y las propuestas en torno a este concepto. Las actividades se desarrollaron en todo el centro urbano, sirviendo de escenario las calles más céntricas como la calle Cervantes, Lovero, Boulevard, John Lennon y Miguel Ángel y lugares emblemáticos como la Plaza de Abastos, la Plaza Cervantes, Plaza de la Iglesia y la Plaza Mayor. La Noche en Blanco en el Ejido se ha consolidado ya como un referente provincial que tiene como objetivo potenciar y dinamizar la actividad económico-empresarial del municipio.